En este mundo no podemos vivir sin juicio, pero sí podemos vivir sin interpretaciones. Cuando dejas de interpretar, te identificas con el amor. Cuando te identificas con el amor, ese amor se refleja inclusive en esta experiencia. Entonces, te sorprenderás cuánta gente no se da cuenta que a un nivel más profundo, las condiciones físicas que experimentan en el cuerpo no tienen nada que ver con lo que ellos creen que es la razón. Simplemente porque la mente está llena de miedo. Una mente llena de miedo se identifica con el estrés, con el miedo, y desde ahí ese miedo se puede reflejar en lo que aparenta ser una condición física. Y sin embargo, cuánta gente, de nuevo, estoy hablando puramente a nivel de la forma, no quiero que malinterpreten y estén utilizando esto como una varita mágica para curar cosas. No, lo que estoy diciendo es, mira la diferencia cuando la mente se identifica con el amor, los efectos que puede tener en la forma. Había una persona, hace muchos años, de España, que fue a una, creo que fue un seminario más o menos o algo así. Empezaron a poner en práctica todo el proceso de lo que es el perdón y entonces su proceso era siempre llevar a las personas a recordar la naturaleza de lo que son. O sea, para que recuerdes que lo que tú eres es amor. ¿Qué es lo que eres? Entonces le llega una muchacha, una mujer, que tenía cáncer, tenía estado 4 de cáncer, ya estaba prácticamente ida. O sea, que no había mucho que se podía hacer, no había nada que se podía hacer con ella. Y de nuevo, repito, no enfoquen en curar un cáncer porque están identificándote de nuevo con lo que no es. Eso es irrelevante, el Espíritu Santo le da igual lo que pase con el cuerpo, pero miren a lo que voy. Bueno, ella estaba prácticamente en un estado completamente terminal. Entonces, empezaron a hacer un trabajo de perdón profundo. No de curar la enfermedad, eso es irrelevante, ese no es el problema. Ese es el efecto. Tu enfoques en el efecto y ese es el problema, que no vas a llegar a ningún lado con el efecto. Puede que el efecto se cure si le das cierto tratamiento, pero eso, la mente sigue igual de miedo. Ese mismo efecto se proyectará en otra manera. O sea, no estás escapando de nada, lo que estás es cayendo en un círculo, no puedes salir. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Ella está en esta experiencia. Entonces, a través de ese proceso, como al cuarto o quinto día, ella tenía un problema muy fuerte con el papá. Entonces, ella le dice, yo siento que he perdonado a todo el mundo que he tenido que perdonar, pero yo con mi papá, ahí no puedo. Lo siento, ese no merece perdón ninguno. Mira qué bonito como él le habló a ella, sin hacerla sentir culpable, sin hacerla sentir mal, ni meterle miedo, porque de nuevo, el miedo no entra aquí. Una de las cosas, cuando estás haciendo esta práctica, de la manera que el amor que está en ti te dirige, no es a través de decir, no hagas esto. No. Simplemente dices, haz esto. Pues entonces, él le dijo, muy bonito, él le dice, mira, no tienes que perdonarlo. Es una forma de decirle, no te tienes que sentir culpable si en este momento no estás preparada para hacer ese trabajo. Por lo tanto, eres inocente. Estás todo perfecto. A final de cuentas, tú no eres un cuerpo, así que nada, lo puedes dejar ir y se acabó. Algo le cayó, algo se dio cuenta que dijo, mira, porque si ella fue ahí, porque quizá ella quería sanar, esto, que si lo otro, como todos, es natural, es lógico, uno que esté en este cuerpo y el cuerpo se siente enfermo, pues queremos hacer eso, algo para que nos sentamos mejor. Eso es lógico, no pasa nada. El problema es que estamos tratando de curar el cuerpo sin darnos cuenta que el problema no está en el cuerpo. El cuerpo es un efecto. El problema está en la mente. ¿Y saben la paradoja de todo? Cuando te das cuenta que eres ese amor y descansas ahí, ya te da igual lo que pasa con el cuerpo. ¿Ven la paradoja? Pues, ¿qué pasa? Ella empezó a hacer un trabajo profundo con el papá. Porque ella se dio cuenta que ahí estaba toda su rabia, ahí estaba toda su ira, y eso es lo que se reflejaba en su forma física. Y ha sido un trabajo muy fuerte. Por los próximos 30 años, que el cáncer se le fue completamente, ella le mandaba una postal diciéndole, yo soy el milagrito de ustedes para que se acuerden. De nuevo, no utilicemos esto como una varita mágica para curar cosas, ese no es el punto. Identificas con el amor y valoras eso como lo más importante en tu vida. Ahora, cuando tú ves un hermano que te ataca, que te dice cosas que te molestan, a un nivel mucho más profundo, ya tú sabes cuál es la consecuencia que tú vas a pagar si tú lo juzgas a él. Porque si tú lo juzgas a él, y él es parte de ti, ¿a quién estás juzgando? Ahí está la trampa. Ese es el mensaje de Cristo cuando te decía, en la medida que tú juzgas, serás juzgado. Entonces decimos, sí, 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 pero es que tú no entiendes lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo mi familia, lo que hizo mi exesposo. No, 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 eso es irrelevante. Todo eso fue parte del montaje que tú seteaste para justificar tu creencia en el miedo, y en el juicio, y en el ataque. ¿Te gustaría escapar de ese círculo vicioso o quieres seguir ahí? Entonces, ahí es donde tenemos que decir si es lo que de verdad queremos. ¿Tú quieres paz o quieres conflicto? Y si yo digo que quiero la paz, pero sigo atacando, es porque yo no quiero paz, yo lo que quiero es conflicto. Y eso no es para sentirnos mal, eso es para ser conscientes de que a un nivel más profundo, yo no quiero paz, yo quiero conflicto, yo quiero mantener mi identidad, quiero seguir siendo esta víctima. Y ahí es donde el Espíritu Santo te dice, ok, mi amor, continúe, yo estoy aquí cuando tú me necesites. Hay una línea en un curso de milagros que dice, si quieres ser como yo, te enseñaré porque somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que tú cambies de parecer. Por lo tanto, lo que te están diciendo es, mi amor, no te tienes que seguir autocastigando, yo estoy aquí, elígeme a mí, ¿cómo te elijo? Vuelve a este espacio, no te distraigas con lo que tú crees que tus sentidos te muestran, porque nada de eso tiene que ver con tu realidad. Vuelve a mí, vuelve a mí. Ahora estamos empezando a encaminarnos a casa de nuevo. Ahora es que la mente se está abriendo ese amor que eres. Ahora es que vas a experimentar lo que es la verdadera felicidad. Gracias por ver el video.